Ya está en el Palacio de la Policía el Presidente de la República, Luis Abinader, ahí lo vemos en compañía del Ministro de Interior y Policía, también está el Director de la Policía Nacional y los actos de honra porque van a empezar este encuentro que ha sido pautado para las 8 de la mañana y que más adelante le vamos a tener todos los detalles, imágenes en vivo en El Despertador. Hay otras informaciones hablando de Presidencia de la República que tenemos que tocar. Ayer el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que no se va a nombrar el año como un año para tal necesidad que tampoco va a recibir el Presidente los acostumbrados saludos de nuevo año por parte de funcionarios, personalidades del país y de diplomáticos. El Ministro Administrativo de la Presidencia valoró esta decisión del Poder Ejecutivo de suprimir dicho acto protocolar y tildó de faraónica dicha práctica en la que el mandatario cada año recibe a las personas en el Palacio para así desear un nuevo año halagüeño para todo el mundo. El Presidente de la República también ayer en un día feriado de Reyes que ha sido prematuro porque el Día de Reyes es mañana, bastante activo, designó al exjefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, como el Presidente del Consejo Nacional de Drogas. La designación se estableció a través del Decreto 739 y él va a sustituir al general pensionado Marte Martínez en esa posición a Rafael Guerrero Peralta, Mayor General de la Policía Nacional. Recordamos que Marte Martínez fue sometido por uso de vehículos robados y recuperados por esa institución entre el año 2004 y 2006, luego de que él terminó su jefatura de la Policía entre los años 2002 y 2004. Una persona que no ha sido condenada, si procesada, por este tipo de irregularidad dentro del cuerpo del hombre. Bueno, hay que recordar que le tocó... Está bien de los pedientes de él entonces. Bueno... Es que a veces lo ni sabe, aquí hay tantas cosas que duermen en el sueño eterno y que quedan en el libro. Pero finalmente a él le tocó, y creo que es la parte más cuestionable, dirigir la Policía Nacional hace 20 años, en un momento en el que la Policía tenía muchísimos cuestionamientos. De hecho, nos ganamos muchos informes internacionales, tanto de Human Rights Watch, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de Amnistía Internacional, por las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la Policía. El periodo del ex jefe de la Policía, Candelier, que le precedió a Marte Martínez, recuerdo que habían sido cientos de personas que habían fallecido en intercambios de disparos con la Policía. Luego vino Marte Martínez, que si bien bajó la cifra, no la detuvo. Bueno, este organismo, tenemos entendido que traza la política antidrogas del gobierno, este Consejo Nacional de Drogas. Bueno. O sea, que él va a trazar la política antidrogas. Yo me permito darle un consejo. ¿Al director del Consejo Nacional de Drogas? Sí, al director del Consejo, exactamente. Hay un documental que hizo National Geographic, que se llama Inside Cocaine Wars, o sea, como al interior de la guerra de la cocaína. El capítulo 2 de esa serie, de 5, está dedicado a la República Dominicana. Y ahí demuestra la complicidad de las autoridades de droga de este país con el tráfico. Eso no lo estoy diciendo yo. Está en YouTube, véanlo. Nos demuestran con videos cómo al interior de los organismos de aquí están vinculados con la droga. Le cuento una escena que vi que está en eso. Ahí hay un... Ah, interesante. Ese documental está hecho desde el punto de vista de los agentes de la DEA que están aquí. Hay un operativo, muestra un operativo en una costa del este que está esperando a un cargamento de droga. Y como ven que la embarcación no llega, uno de los de la DEA dice, se enteraron que estamos aquí. Quítenme los celulares a todos los agentes de la DNCD que están aquí. Óyeme, eso es grave, eso está ahí. Y le quitan los celulares a todos los agentes de la DEA, de la DNCD que están en el operativo. Bueno, este nombramiento ha sido cuestionado por la ciudadanía debido a este antecedente que tiene el general pensionado. Está en retiro. También yo aprovecho la oportunidad para preguntarle a mis compañeros que siempre están tan bien informados, si han escuchado en alguna ocasión, alguna medida, alguna decisión, algo tangible que se haya hecho desde el Consejo Nacional de Drogas. Es un órgano consultivo. Finalmente no ejecuta. Da opiniones. Fue creado por el expresidente Fernández. Y tenemos en nómina 191 personas en el Consejo Nacional de Drogas pagándole más de 6 millones de pesos en salario solo para consultar. ¿De cuántos son? 191 personas. 191 empleados tiene el Consejo. Según la nómina de noviembre. O sea que el general va a tener a su cargo, el digo, el exgeneral. Y no sabemos el presupuesto anual de cuánto es, no manejo la cifra. No, no conocemos el presupuesto. Pero además fue creado simplemente como un órgano consultivo cuando además tenemos la Dirección Nacional de Control de Drogas, tenemos la Procuraduría General de la República que maneja temas que tienen que ver con drogas, tenemos la DICRIM en la Policía Nacional. Es decir, tenemos un... Sería una buena oportunidad para justamente... Para suprimirlo. Para eliminarlo. Claro, porque el presidente ha dicho que va a eliminar la organización. Esa es una, claro. Ha eliminado este, este, aquella. Esa puede estar en la lista. Claro que sí. Porque la verdad es que si no tienen una función... Eso es una llave abierta para el gasto. Nada más una nómina de más de 6 millones de pesos. Yo creo que deben o fundirla con la dirección o eliminarla. Esos son gastos que nosotros no nos podemos dar el lujo. En un año como este, y de hecho el presidente de la República, cuando comenzó la administración, comenzaron a eliminar instituciones. Dijeron que van a eliminar la OISOE, a fusionar algunas. De hecho, no tenemos despacho de la primera dama. Después de haber tenido un despacho muy poderoso con un montón de fundaciones, con un montón de programas, ahora no tenemos despacho de la primera dama. Entonces, en efecto, el Consejo de Drogas, la verdad es que... No sé nada. Si es un asesor, yo creo que con dos, tres personas civiles es suficiente para que vayan a la BNCD y al Poder Ejecutivo. O con un asesor del presidente, asesor de drogas del presidente, que debe tener, me imagino. Bueno, otro tema también que ayer se convirtió en tendencia fue lo ocurrido con una ucraniana, una situación que se hizo viral en la que se ve un taxista amedrentarla, amenazarla a esa extranjera ucraniana, mientras supuestamente se encontraba estacionada esperando a unos familiares. El Intran ha dicho que va a enviar una comisión a Bávaro para realizar las investigaciones del lugar respecto a estos insultos, este encuentro en el que la señora le dice bueno, vienen de mi país turista a darle trabajo a ustedes. Parece que el taxista se sintió amenazado en su trabajo y fue agresivo y violento, además frente a una dama, para decirle como que esa era zona apache que ahí solo ellos tenían el control. Claro, porque al parecer, por lo que hemos visto, él es taxista y él actuó como si esta turista o residente extranjera aquí en el país le estuviese quitando el trabajo por estar ella esperando a algún familiar. Pero yo creo que él sospechaba que ella estaba en Uber, ¿ves? Porque hay un conflicto ahí en esa zona con los carros de Uber y los taxistas puestos. Entonces, al parecer, él creía que ella era una Uber, porque Uber puede ser cualquiera. No hace daño, al turismo impacta. Eso es totalmente censurable. A este señor, ahora ojalá que sea la Comisión Investigadora, lo llame a capítulo, lo sancione y le den un ejemplo a los demás taxistas de la zona de cómo comportarse ante un extranjero. Y que ya lleguen a acuerdos, René, porque tanto en la zona de Bávaro ya ha habido agresiones a taxistas independientes o a Uber, en este caso, las compañías que trabajan con plataformas digitales, y lo mismo en Puerto Plata. O sea, si mal no recuerdo en Puerto Plata incluso apedrearon un vehículo que llevaba varios turistas estadounidenses porque no había pasado por una de las compañías, el sindicato de taxistas de la zona. Ellos lo que tienen que hacer es adecuarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, crear una plataforma de taxistas y competir. Y tratar de ser competitivos porque especialmente los taxis de la zona de Bávaro y Punta Cana sabemos que son extraordinariamente caros para el promedio nacional. Bueno, el otro día yo estuve en el aeropuerto haciendo un reportaje sobre los dominicanos ausentos cuando venían ya a pasar la Navidad con sus familiares y me atrapó un grupo de taxistas del aeropuerto de las Américas y me decían, mira, es que nosotros pagamos cierta cantidad de dólares semanales por estar aquí dando el servicio. Entonces, no es leal, es una competencia equitativa que vengan los Uber y nos lleven los pasajeros cuando ellos no pagan esas cuotas semanales. Eso es cierto. Hay que resolver ese tema. Por eso digo, tienen que buscar una salida. Ese es un aspecto que vamos a tocar ciertamente porque un parqueo de un taxista en el aeropuerto cuesta un dineral. Uno dolarillo. Entonces, las autoridades de la entrada deben intervenir ahí o les oneran ese pago a ellos para que tengan igualdad de condiciones con el Uber y hacer libre mercado el servicio de transporte. Pero nunca se puede acceder a este tipo de actos violentos. No, no, la violencia jamás. Además, ya estaba en la calle y en el aeropuerto. O sea, defender un derecho agrediendo al turista, eso es totalmente censurable. La autoridad de la entrada tiene una tarea pendiente ahí con eso que acaba de decir Rosa de que el parqueo, eso lo sé yo porque no con turistas, el parquear un taxe ahí tiene que pagar una cuota que es altísima. Es una cuota alta y los... No recuerdo bien el monto, creo que fue de 30 dólares algo así que me dijeron. No, 30 dólares. Semanal. Ah, semanal. Algo así, 25, 30 dólares. El aeropuerto de las Américas tiene alrededor de 100 taxistas y para que a un taxista le toque turno pueden tardar más de hasta 48 horas. Es decir, no es que ganen tampoco mucho, pues están en fila, se van a sus casas y desde el control del aeropuerto los llaman, ya te va a tocar, regresa. Entonces, pero pueden tardar entre 24 y 48 horas. El impacto del turismo a ellos no le está yendo bien porque a los dominicanos lo van a recoger sus familiares, son los turistas que se convierten en los clientes de ellos. Miren, brevemente vamos a pasar una serie de procesos, de compras y contrataciones de algunas instituciones que nos han llamado la atención y la vamos a tocar solo por encima porque ya agotamos el tiempo, parece que hemos comido chivo picante durante el final e inicio de año porque el tiempo siempre se nos está haciendo corto. Miren, la primera compra que nos llamó la atención, la Armada de República Dominicana, adquisición de regalos, ellos compraron por 45 mil pesos a 9 mil pesos cada uno cinco relojes fósiles para regalos en la Armada. Esto debe ser aclarado porque la Armada Dominicana tiene que comprar cinco relojes fósiles para regalos a 9 mil pesos cada uno. No es la función de la Armada hacer regalos. No dice qué tipo de regalos, solo dice eso en la especificación de compras y contrataciones. El Consejo Nacional de la Seguridad Social está comprando vehículos de motor para la Gerencia General del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ellos están comprando tres vehículos, tres, por siete millones de pesos. Cuesta más de dos millones de pesos cada vehículo. ¿Por qué comprar vehículos tan caros para la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social? Cuando eso no puede ser una prioridad, ¿por qué comprarle vehículos de más de dos millones de pesos? ¿Por qué no acceder a tipos de vehículos más económicos que igual cumplen la misma función? También tenemos que pasar a EGEHIT, que es la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, porque ahí se están haciendo licitaciones para varias construcciones. Quien está a cargo de esa institución es Rafael Salazar. Llama la atención que estas construcciones, EGEHIT, señores, una empresa de generación hidroeléctrica, licitando construcciones, nada más y nada menos que en el pueblo natal de su encargado, del señor Rafael Salazar. Oigan, construcción de cancha deportiva, ingenio nuevo, provincia de San Cristóbal, República Dominicana, el señor Salazar es de San Cristóbal, 5 millones 100 mil pesos. Construcción de cancha deportiva, casita, Najayo Arriba, provincia de San Cristóbal, 5 millones. Construcción de centro médico primer nivel en la provincia de San Cristóbal, eso es en la plena, allá en San Cristóbal, 11 millones 785 mil. Construcción de funeraria, Najayo Arriba, también en San Cristóbal, 8 millones 750 mil. Construcción de centro médico primer nivel, Najayo Arriba, también 11 millones 755 mil pesos. Reparación de centro médico de primer nivel, Las Palmitas, en San Cristóbal también, más de 2 millones de pesos. Llama la atención porque la empresa de generación de hidroeléctrica dominicana no está para este tipo de construcciones y todas estas construcciones se están haciendo donde el pueblo natal del encargado de Jejid, el señor Rafael Salazar, que de hecho es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en esa demarcación. Hay que pasar ahora a la industria nacional de la aguja, INAGUJA. ¿Ustedes han escuchado algo que hace INAGUJA? Bueno, INAGUJA, el gobierno anunció el año pasado que iba a fortalecer y que iba a reorientar. Ellos están contratando servicios y esos servicios son para mantenimiento de un vehículo, lo dice claramente la licitación. Por ejemplo, para la reparación de transmisión, 142.500 pesos. Para la reparación o pintar carrocería de un vehículo, 142.500 pesos. Para el cambio de fluido, eso es para cambiarle el aceite a una transmisión, 142.500 pesos. Para la reparación del tren delantero, 142.500 pesos. Y yo me atrevo a jugar un palé con esa cifra. 142.500 pesos para cambiar los fluidos, pero también esa misma cantidad para pintar la carrocería, para reparar el tren delantero. O sea, cuesta lo mismo cambiar un fluido que reparar la transmisión. Cuesta lo mismo cambiar un fluido que reparar el tren delantero. Eso es en INAGUJA. Y el total licitado asciende unos 500.000 y tantos pesos. ¿El incumente no habría? Bueno, habría que averiguar, por ejemplo, si lo que pasa Pero ahí mismo en INAGUJA que están licitando. Se refiere a un programa. No, es una, es un vehículo. Lo dice claramente y toda la documentación la descargué. O sea, dice una unidad. Unidad es un vehículo. No especifican el vehículo, pero es un vehículo. Y le van a cobrar lo mismo que por el cambio de fluido que por reparar o pintar ese vehículo 142.500 pesos por cada uno de estos servicios. Pero ahí también están comprando almuerzos por una opción ejecutivo premium picadera también gourmet todo, lo dice así gourmet por montos también que a nosotros nos van a costar cientos de miles de pesos. ¿El incumente de cómo se llama? De INAGUJA. Vamos a buscar quién está en INAGUJA pero a mí me llama la atención que por el cambio de fluido te cobren lo mismo que por el cambio de un tren delantero de la transmisión y eso llama mucho la atención a uno como periodista. No sé cuál es el incumente de INAGUJA. me llama la atención lo de San Cristóbal porque EGI es la empresa de transmisión eléctrica que maneja las redes nacionales de la energía eléctrica pero cuando Rosa estaba leyendo las partidas y para qué se estaban dedicando dinero eso no tiene esta explicación señores todo parece indicar que ese incumbente aspira a un cargo electivo ahí es proselitismo eso es proselitismo eso es darle de comer a su gente de su provincia y comprometerlo para su proyecto político particular de ahí se desprende eso una cancha EGI una cancha ah no eso es para el barrio mira y que se lo agradezcan a él pero todo en San Cristóbal claro precisamente no es en San Juan por eso le estoy diciendo bueno si fuera de San Juan a lo mejor estuviera haciendo en San Juan la impresión que me da y creo no equivocarme es que este señor tiene aspiraciones políticas en San Cristóbal y está haciendo lo que han hecho otros invertir en su provincia para que su gente sus futuros votantes lo apoyen cuando él se lance a un punto más de 40 millones de pesos en obras en su demarcación eso empezando todo eso empezando me lo falta mucho para las selecciones ahora que falta el señor Salazar ahora que falta bueno vamos a una pausa vamos a seguir mañana con este tema sería interesante saber a qué aspira él bueno creo que aspiró al legislador en alguna ocasión y perdió si perdió ah entonces ahora él va a billete limpio a ver si va a senador pero mira de mí aquí queda piro el senador alguien de San Cristóbal nos dice la presencia de San Cristóbal con el dinero del contribuyente está creando su base pero además no está por construir nada precisamente aunque tengan ninguna partida por asuntos de programas de responsabilidad social tienen fundaciones no es responsabilidad de las instituciones pero si las tienen fundaciones para ayuda asistencialista lo cual sabemos que es un un barril sin fondo lo que tú tú dijiste Rosa tú acabo de citar partidas y eso pero si nos vamos para atrás en Aguja si nos metemos más fondo podemos encontrar otras cosas aparte de eso bueno es impresionable que en Aguja obviamente gaste en este tipo de cosas porque tiene vehículos y los tiene que reparar el asunto está en los montos y la manera como lo hace pero es lo mismo para yo ponerle un botón a usted que para confeccionarle un traje no es lo mismo 142.500 pesos soñé con esa cifra vámonos a una pausa regresamos con la entrevista central vamos a seguir hablando de estos temas cuando 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 no lo que yo quería hacer para cerrar el tema es que debemos esperar ahora la explicación de estas instituciones a estas explicaciones si porque a lo mejor da una explicación con Vicente y digo ah mira estamos equivocados pero sería interesante ver cuál es la versión de la falta afectada en esta denuncia que se está haciendo nos vamos a la pausa si ya volvemos con la entrevista central del día de hoy se quedó anonadado René tanto como yo cuando vi esos montos y esos rubros licitados ya volvemos en breve le compartimos